hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos hay dos países asiáticos que se están peleando por entrar en el calendario la fórmula 1 de cara la temporada 1026 esto con motivo del cambio reglamentario y bueno como sabemos la máxima categoría el automovilismo internacional o sea la fórmula 1 deberá valorar las propuestas recibidas de países como como china y corea el sur y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el número de competencias va cada vez aumentando a medida que el deporte está creciendo y bueno por lo que más países poseen poseen tener un lugar dentro del calendario del gran circo y bueno la la última propuesta llegó de parte de dos países asiáticos que quieren sumarse a esta lista y bueno china la semana siguiente acogerá un gran premio luego de cinco años de ausencia esto luego esto luego obviamente de 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 cinco años de ausencia a causa de la reciente pandemia kobe 19 bueno y además quiere tener otra competencia en su territorio y bueno en este caso es en wang dong a 1200 kilómetros de changái y bueno la ciudad estaría invirtiendo más de un millón de dólares en proyectos de desarrollo en la región entre lo que se incluiría un parque para deporte de motor que alojaría varios espectáculos internacionales como por ejemplo la fórmula 1 y bueno no solamente eso Corea del Sur también planea su regreso a la fórmula 1 en un circuito urbano por las calles de Incheon ciudad cercana a Seúl y bueno la idea del proyecto es debutar de cara al año 1026 o 2027 cabe mencionar que este país te acogió al gran circo entre los años 2010 y 2013 y bueno el alcalde de Incheon ya comunicó su interés formal y bueno Incheon es el mejor lugar para albergar la F1 ya que cuenta con una red de transporte como el aeropuerto y el y el puerto de Incheon perdón y muchos alojamientos de lujo iniciaremos conversaciones a gran escala para acoger la fórmula 1 en Incheon eso afirmó en unas declaraciones recogidas por el medio local John Hap News y bueno es más durante el reciente gran premio Japón el alcalde de esta ciudad coreana presentó una carta con la propuesta al CEO de la fórmula 1 sea el italiano Stefano Domenicali y bueno este último este último punto podría ayudar a Corel Sur en su último caso como anunció el alcalde la ciudad posee una gran una gran red de transporte bueno esto sería crucial para valorar la opción por encima de otras propuestas de cara al futuro porque estaría alineada con el plan de cero emisión a la fórmula 1 para el año 1030 y bueno pese a que yo con cada vez más quejas de los mismísimos conjuntos y pilotos por los campeonatos bastante largos es difícil que pueda añadirse más sedes oficiales a la de competición y bueno la posibilidad más alta es que de ser aceptada la propuesta otros circuitos salieran del calendario con las quejas y conflictos que supondrían y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao